Momento ya de conocer las noticias judiciales, lo que pasa en la calle. Un muerto, una persona muerta y una persona capturada, un auxiliar de policía herido y dos mujeres más lesionadas dejó un intento de hurto en el municipio de Chumbo. Según las autoridades, el tiroteo, en medio de este intento de robo, se registró en la carrera cuarta con calle Quinta, cuando las víctimas de un asalto se encontraron de frente con los delincuentes y se desató la balacera. La víctima fatal sería uno de los asaltantes. Esto ocurrió en el municipio de Chumbo, una balacera que se registró en vía pública luego de este intento de robo. Y en Buga se dio la captura de un hombre de 30 años, quien presuntamente habría seguido a una mujer tras salir de una entidad bancaria. Al padecer, la víctima fue abordada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. En el operativo, las autoridades recuperaron la suma de 20 millones de pesos en efectivo e incautaron un revólver. El detenido contaría además con una orden de captura ya por homicidio. Detenido entonces, este hombre en Buga, denunciado por, al parecer, ser fletero y ya tenía orden de captura también por homicidio. Los resultados de las autoridades. En Popayán, Cauca, dos personas fueron capturadas en flagrancia cuando presuntamente extorsionaban a un prestigioso cirujano. En el operativo conjunto entre el ejército y el gaula militar, fueron incautados dos celulares y la suma de dos millones de pesos detenidos. Estos dos presuntos extorsionistas en Popayán, departamento del Cauca, al parecer, tendrían antecedentes y tendrían también más víctimas. Esta vez, estaban extorsionando a un prestigioso cirujano, esto en Popayán. Y fue capturado en Buenaventura, alias Cartucho, presunto integrante de la facción Los Xotas de La Local. Al parecer, sería un presunto jefe de la zona de Los Xotas y estaría sindicado de adelantar extorsiones, hurtos y secuestros en la Comuna 7. Sería integrante entonces este hombre de Los Xotas y fue capturado en Buenaventura. ¡Gracias!